La desesperación ahora mismo Nos dice Que juguemos a juegos rotos Vale Eso lo que me dice es mi desesperación O sea Eso Es lo que vamos a hacer a partir de ahora La he tomado por culo Ya me he dado cuenta Está bien saber que a mí Que no ha sido solamente a mí No puedo ir para allá Sí, sí puedo Bueno, pero es que los screamers No sé yo, ¿eh? Ah A ver la tienda Bueno, no sé si te pareció No sé dónde no es No sé si me desta Pues la verdad Aunque un poco sí No te voy a engañar Blumas sónicas Vale ¿Qué habilidades tiene? Hombre, pues esto es importante, la verdad ¿Hay mando? Claro Todo el mundo sordo en 3, 2, 1 ¡Sordera! Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Sordera en 3, 2 He dicho sordera en 3, 2 Sordera 3, 2, 1 Merda Ahí, restrégate bien Restrégate bien Esa es Un poco, sí Pero bueno Hostia, ¿quién se está bugueando ahí a muerte? Sordera Hasta, me tengo que decir Hombre, fácil, feliz Daño ¿Qué coño le pasa a ese? Te lo juro, ya me está dando susto Sordera Sordera He dicho sordera Ay, no Sordera Yo encontré antes un juego que es literalmente Ir en Valsi Y cooperar para ir por un río Con remo No somos lo mismo ¿Vale? Yo cuando Mira, yo un sábado, ¿vale? Literalmente El sábado Me he quedado más tonto de lo que estaba Eso ya es decir Ah, está Eh, está Niquelado Sigo diciendo lo mismo ¿Ese es admin? Me he gilipollado Tengo 52.000 ¿Puedo comprarme algo que no sea un puto globo? Por favor ¿Esto qué es? Una turbina de bolsillo para tu ¿Qué? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Hay un fat zombies. ¿A qué esperas? ¿Qué? ¿No? ¿Yes? Y trago un perro. Vaya. Un tromperete. Tengo un perro gordo. A tote. Se ha tohinchao el pobre perro. Me la han cebado hoy. Y eso? Que le ha hecho la comida mi padre. Que le ha echado de comer perro mi padre. Y mi padre es bruto como un arao. Ah, vaya. Entonces tengo al perro aquí mirándome con ganas de... Con carita de mamá. Me voy a morir. Madre. Me muero. Yo no he comido tanto en mi vida, mamá. Mi barriga va a flotar. Me siento gordo. Te ponen por aquí perro guatón. Si, si. Todo chiquito. Y todo guatón. No. Pero oye, sigue dando. Que es lo importante. Sigue luchando, pobrecito. Ahora es más lento. Porque se siente lleno. No es cierto. Pero bueno. Ese perro me lo come. ¡Ay! Me lo voy a comer con papas. Con papas y con fritas. Con fritas las papas. Con papas las fritas. Pues eso. Que sí, que sí, que te lo estoy diciendo Es partirse la crisma O sea ¿Cómo? Ah, bueno Oye Ahora tienes ojos y pelo Que recordemos que antes no tenías tampoco ojos Pero hay un pequeño problema Un ojo me sale del pelo pa' hablar Bueno A veces pasa A ver yo que tú iría al médico Por si acaso Médico Hay un médico en la sala Bueno, a ver A verlo, ahí no Mira como la cara Que perrito Bueno, pues voy a intentar Volver a reiniciar al personaje Se siente un poquito Se siente en general ¿Cómo? Pero que ojos y que pelo Ay, no Me he saltado la explosión Sí, porque esta es una ¿Qué? 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 Por lo menos tengo pantalones Poco a poco Ey, me ha mejorado ¡Aaah! ¡Ya tengo ropa! ¿El cuerpo? Sí, también Ah, bueno Lo tengo todo Usted, déjame revisarme Me toca un té Sí, mira Y cuervos me ha sido Estando cuentita Este no es el otro Que tenía que aparecer Y desaparecer el caballo Este lo puedes llamar Y el caballo te sigue Estando cuentas Sí, pero porque Desaparece solo Y aparece solo Está bien Desaparece y aparece contigo Básicamente Mi amor Yo te voy a comer la cara A mí No, no te voy a engañar Eso concreto Me saca que flipas ¿Sabes? ¿El qué? Lo de que desaparezca Y aparezca así En plan Me saca que flipas ¿Sabes? ¿Cómo que te saca? No entiendo Que me saca De la De la inversión En plan Que Que Pasa así Me refiero En plan Porque aparece delante tuyo No es que Venga de De fuera Sino que de repente Hace Hola Hola Estoy aquí Yo tengo un perro gordo Aquí conmigo Que le gusta Que le gusta A un mimo A este perro Claro O sea Estel Siempre que tengas Un amigo En Roblox Siempre Pero siempre Te Te Lanza Con 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 tus Colegas Bueno Yo voy A Mutearme Por aquí No sé Si mutearme O no mutearme ¿Tú qué dices? Pues depende A ver Si Si vas En los momentos Que no vas a estar Full roll Pues puedes estar Desmuted Y en los momentos Que estés Full roll ¿Sabes? A ver Si no te importa El hecho De estar Escuchando Porque entonces No podes bajarme El volumen Como voy a frío Contigo Para poder Claro Yo me refiero a eso Porque hay momentos En los cuales No vas a estar Full con peñas ¿Eh? Ya Es que no tengo El de este El teclado Tengo De un frigate Ah vale Que configurar Tú Configura Todo Lo que puedas Cuando Tengas Buenas A ver De momento No hay un Cristo Aquí Claro Pues eso te digo O sea Si yo más Lo he dicho Por ti Porque Si no te vas A burrir Que flipas Buenas Como está Vamos a entender Bien Aquí Mostrando Al dueño El dueño El dueño ¿El que? Me está dando besitos Me lo voy a comer Me lo voy a comer A bit Seguramente mañana entre O haga el amago Dentre O aunque sea ¿No? ¿Debería subir un poquito el volumen, que te lo he bajado demasiado. Cuando me diga yo hablo. No sé, tranquilo. Vale. Yo te escucho. Que mañana seguramente haga el amago de entrar, a ver cómo me tienes. ¿Tú por qué eres tan mordo, tan amor? ¿Eh? Me entran horas de morderte la pancha. Y es que está tan hielo, que si te muerdo ahora mismo la panchita, vas a potar. Y no quiero que potes. A potarse así, sería un detalle. A más, si potas, potas encima de mí. Y estaría feo por tu parte. Y además, si potas encima de mí, yo poto. Si poto, yo poto encima de tuya, perro. Así como amenaza, ¿vale? No, no es una amenaza, sino una amenaza. No, no, no es una amenaza, es un hecho. O sea, yo veo o vuelvo, o escucho a alguien vomitar, y yo voy detrás. A favorita. Voy a comprar algo que no sea un globo, por favor. ¿Qué coño es esto? No, no. ¿Qué coño es esto? Voy a comer la cara,大ito. No, no. Vaya puta mierda Pues han vuelto a pasar de mi cara ¿Cómo que? La gente va a pasar de mi cara O sea, yo saludo Se para en la mía Me mira Y se va Maldita nativa A ver, que sé que es raro el hecho de ver a alguna persona Montar a cabeza sin montura, pero joder